Marta Gadera dejó sin aliento a miles de televidentes. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de Marta, quien hizo un desnudo total en una de las escenas de la serie Alternate Cardboard de Netflix. Todos hablan de las candentes imágenes de la actriz, algunos apoyando su desnudo y otros la critican porque siempre muestra los pechos. Para Noticiel.mx, Lisette Barajas.